Si hay preguntas, por favor esperéis a que os acerquen el micrófono y que os presentéis en el momento de hacer la pregunta o la contribución. Así que os paso realmente la palabra a vosotros y a vosotras. No sé si hay alguna pregunta o comentario que rompa el hielo. Si no tiene micrófono. Bueno, pero el micrófono, si señalan, se lo acercan. Allá arriba. Hola, buenos días. Soy Eino Abencoa, de trabajo en medicina. Soy doctora en medicina, máster en salud pública, diputada en estadística. He trabajado en varios sitios y bueno, simplemente es hacer una reflexión. Siempre que aparece un hombre en mi experiencia, siempre que aparece una persona a más de 50 años y es hombre, por la consulta, generalmente viene porque se le ha detectado un cáncer. No tienes nada escrito. Siempre que ha venido, me da igual, haya sido hace 20 años, hace 10, hace 15. Siempre que ha venido un hombre, ha ido por una mujer, porque había que hacer una revisión, has detectado que por lo menos tiene hipertensión. Has hecho una analítica y han salido problemas de salud. Al final, lo que subyace, bajo mi punto de vista, es el concepto de lo que es la salud y la enfermedad. Yo creo que esto se va a ir solucionando, quizás de otra manera y por sobreexposición, voy a decirlo así, con el tema de la pediatría. Están acostumbrados ahora, los niños, a irse, sean chicos o chicas, a pediatría y ahora nos vemos el otro extremo. No sé hasta qué punto se interiorizará en lo que es el concepto de la salud y la enfermedad. Y yo creo que es por donde debería ir trabajando el departamento. La gente no se entera o tiene unos conceptos de lo que es la salud y la enfermedad que no corresponden para nada con lo que los profesionales entendemos. Yo sí, te entiendo, porque también el peligro es que estos nuevos chicos que van mucho a pediatría solo vayan con la intención de que le quiten el problema en un minuto para luego salir. No sé si va por ahí la preocupación de... Se está entendiendo, no como por otro lado. Tenemos una sobreexposición de chominalgias y por otro lado la gente que tiene algo grave viene demasiado tarde, sobre todo si son... Ya. Bueno, es interesante, nos lo da la visión del otro lado, ¿no? Vosotros también podéis comentar los comentarios de alguien dentro de la audiencia, ¿eh? No solo esperar que la respuesta sea, digamos, bilateral. Esto se supone que es un coloquio y la cuestión es importante porque se habla de... Precisamente ha habido un cambio en la nomenclatura del Departamento de Sanidad a Salud para ampliar el rango de lo que se considera salud y tener en cuenta, como bien se ha comentado, que no son solo los determinantes biomédicos, por así decirlo, ¿no? Sino que la mayor parte de las capas en realidad son otras cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta. No sé si alguno quiere comentar algo y si no, otra pregunta. Es un tema muy interesante el que has planteado, aunque está creo que un poco lejos de lo que hemos venido aquí o... Como historiadora debo decir lo siguiente. Una, que es muy importante la conceptualización de salud y enfermedad, forma parte de la cultura de un pueblo, de una población y va cambiando. Dos, la idea que tenemos con los estudios antropológicos, lo vienen a decir, la cultura de salud que tienen los hombres se aproxima más a la cultura de salud que tienen los profesionales sanitarios, mientras que en las mujeres, en la cultura femenina, prevalece algo de lo que es la tradición de salud de las mujeres. Tres, las mujeres tienen una relación mucho más intensa, personal y construida personalmente de su cuerpo y de su salud. Hay altas probabilidades de que una mujer sepa decirte dónde tiene el hígado y en qué se distingue el hígado del riñón. Y sin embargo, en los hombres hay más probabilidades de que eso no ocurra del mismo modo. Las construcciones sobre el cuerpo que tienen las mujeres, dicen los estudios, que están más cerca de su propia experiencia vital corporal. Tienen una relación de familiaridad, de intimidad con su cuerpo, que en los hombres muchas veces sus imágenes corporales no proceden de sí, no son sensoperceptivas, sino que provienen de las imágenes exteriores que los libros o tal les proporcionan. Y a veces es muy propio, por lo visto, de los hombres que ponen el hígado en el otro lado, donde está, en el dibujo. O sea, es un dato que viene a corroborar esto que estoy diciendo, cómo se construyen ellos y ellas. Conclusión. Bueno, por otra parte, un problema que sí que es un problema sanitario en todo el mundo, y no solamente en los países ricos y pobres, en los de estado de bienestar, sino en todos, el consumo de las mujeres de los servicios expertos sanitarios es problemático. Muchísimas mujeres hacen uso de medicinas alternativas y complementarias, mucho más que hombres. Es decir, que hay una mayor confianza entre las mujeres de sus conocimientos fuera, ajenos al sistema experto, científico, medicina basada en la videncia, etc., que entre los hombres. O sea, con todo esto, lo que quiero decir es que es verdaderamente un problema, es complicado y hay mucho que estudiar. Y desde el punto de vista de género, pues hay aportaciones y estudios. Y nada, tomo lo de las funeralgias, que me parece una expresión popular, pues interesante para, bueno, hay otros muchos conceptos que se han generado, que también, pues, la multifrecuentación, los motivos de hacer eso ya, bueno, se ha investigado, etc. Yo soy Carmen Mosquera y trabajo también en salud pública y concretamente en promoción de la salud. Yo quería plantear, estoy de acuerdo en esa preocupación, pero creo que en eso que planteas hay una fotografía de lo que es los roles de género enorme, ¿no?, en la que tenemos que trabajar muchísimo, porque efectivamente los hombres no se preocupan por su salud, porque nos preocupamos las mujeres por la de ellos y por las del entorno. Las mujeres nos preocupamos más por nuestra salud también. Y ahí ya hay una diferencia de género que hace que la relación con el sistema sanitario sea diferente. Y yo creo que aquí los profesionales y las profesionales del sistema sanitario necesariamente no podemos mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado cuando un hombre descuida su salud, llega tarde y no le decimos nada. O cuando un hombre ha acompañado de una mujer, pero es él el que tiene el problema, nos dirigimos a la mujer para darle los mandatos, las recomendaciones o la receta. Es decir, tenemos mucho que hacer. Pero como yo trabajo en promoción de la salud, quería vincular mi intervención a la de Elena en los temas que parte Elena y que tanto yo comparto y comparto su visión, que te planteabas el porqué de esa noticia periodística en relación con lo que se espera con el cáncer de colon. Evidentemente, la relación del cáncer de colon y el cáncer en general de digestivo con los estilos de vida y específicamente con la alimentación está demostrado. Y con la alimentación en concreto, con el abuso de consumo de proteína animal y específicamente de carne y específicamente de carne roja. Y efectivamente, ahí hay un sesgo, hay una fotografía de género en lo que comemos mujeres y hombres. No comemos de la misma forma. Entonces, mirar, os animo a que miréis las encuestas de salud del País Vasco, o en este caso la de Asturias, para ver que ahí también tenemos que trabajar. En las formas de comer, en las formas de comer que tienen que ver también con las formas de comportarse. ¿Más preguntas? Sí, hay un sesgo. Es que recasco, hay una angustia. Soy Richard Bacete, del programa formativo y sondos de Macunde y de la Red de Hombres para la Igualdad del Estado. Lo primero, agradecer y felicitar a Elena y a Consuelo por sus intervenciones. Es curioso la deriva que ha tenido una jornada como esta en una preocupación por el impacto que tienen los problemas de género en la salud de los hombres. A mí me venía una reflexión que quería compartir y quería saber vuestra opinión. Como muchas veces el propio androcentrismo en la ciencia se convierte en un problema global para la salud y en especial de la salud de los hombres. Yo creo que genera algo así como una invisibilización. Es decir, cuando vemos estadísticas como la que nos ha enseñado Elena sobre esperanza de vida de mujeres y de hombres, en las causas externas de mortalidad hay un componente de género evidente, muy importante, que sin embargo se naturaliza. Es decir, ser hombre es la medida de todas las cosas, la ciencia tiene un carácter androcéntrico, luego lo que hacen los hombres en relación a la salud parece ser que hasta ahora no había importado demasiado. Claro, esto luego tiene un efecto directo también sobre la salud de las mujeres en el cumplimiento de ese rol tradicional como cuidadoras. Es decir, en la falta de salud de los hombres hay un elemento de cuidado que fundamentalmente está ocupado por las mujeres que tiene impacto en la salud de las propias mujeres. Entonces, digamos que la falta de salud de los hombres, las actitudes de riesgo en los hombres como afirmación de la masculinidad final se convierten en un problema de salud global para el sistema que tiene que asumir los costes y para las mujeres que tienen que asumir, digo, tienen culturalmente el cuidado de los hombres, ¿no? A ver, quería compartir esta reflexión y saber vuestra opinión al respecto, Oscar y Casco. Yo la verdad que cuando he empezado a trabajar esto de la masculinidad yo no he leído mucho, ni soy muy experta, pero siempre me pareció que este es un tema que genera, por seguir el hilo de lo que has dicho al principio, de cómo ha derivado esta jornada en la salud de los hombres. Yo creo que en el mundo feminista, por ejemplo, pues genera mucha controversia porque, claro, realmente siempre hemos dicho que en las desigualdades, que son injustas y evitables, se producen porque hay alguien que tiene el poder. Y históricamente, pues, han sido los hombres los que tenían el poder y de alguna manera dices, bueno, que son como responsables, ¿no?, de lo que el modelo ahora está produciendo. Y cuando hablamos de salud, pues produce estas diferencias en salud. Entonces yo creo que es un tema que quizás ha estado un poco ahí, que no se tocaba mucho, porque entraba quizás en contradicción con que es un modelo elegido por ellos, por decirlo de alguna manera. Pero a mí sí que me parece importante en insistir en ello y vuelvo a decir, pues, porque tengo un hijo y yo, pues, me gustaría que... Yo siempre me acuerdo que mi hijo era bastante llorón. Íbamos por la calle llorando y un señor así, no muy mayor tampoco, se acercó y le dijo, pero yo, hombre, que los hombres no lloran. Y yo dije, este chaval que es sensible y que se podía expresar como me expresaba yo de pequeña, pues ya se ve forzado a contener todo eso y a adoptar un rol que, sin darnos cuenta, desde pequeño, pues está rodeándonos. Y entonces, lo que quería decir es que yo creo que es un tema que también hay que tratarlo y que, efectivamente, lo que has dicho de que produce mucho trabajo en las cuidadoras, pues, por ejemplo, las unidades de cuidados paliativos, pues, cuando van a morir las personas que están al final de la vida, pues, mueren más mujeres que hombres. Pues, porque muchas veces las mujeres cuidan a los hombres en su casa. Pero a las mujeres, pues, no... Hay una mayor proporción de mujeres que mueren en el hospital, ¿no? Y, efectivamente, yo creo que es bueno para ellos y para la sociedad en general, que no os tiréis por los puentes y no corráis tantos con el coche. Como no sé callar, es que me parece muy importante el trabajo con la cultura masculina. No está en la agenda, no está en la agenda de género todavía. Y yo espero que en menos de 10 años esté, y esté en el protagonismo que necesita. O sea, que estoy completamente de acuerdo y sí. Y creo que no hay nadie en España que lo esté incorporando en las agendas de salud. No digo en otras... En las agendas de salud y en las de Macunde o en las equivalentes. Entonces, se está trabajando algo en el sentido de promover las organizaciones de hombres que están reflexionando desde sí sobre su propia identidad y sus valores, su código de valores y su masculinidad. Pero, en el sentido que planteaba Elena, me parece muy importante. Estamos haciendo un trabajo, ya llevamos mucho tiempo enseñando en escuelas, etcétera, creando unas condiciones para una nueva cultura de la salud, ¿no? Y ahí no está. En ese sentido, debiera estar. ¿Cómo no? Y otra cosa también importante es que las chicas jóvenes no debieran adoptar este tipo de modelos, que es un poco lo que ahora se puede estar viendo, ¿no? Que la igualdad no sea, pues que ellas también sean así, sino que hay que mantener lo bueno de ser mujer, ¿no? Los buenos valores. Creo que es importante. Hola, buenos días. Soy Nuria Rivada, soy abogada y técnica de igualdad del Sindicato de Enfermería, y por ello me ha parecido muy interesante todo lo que habéis estado hablando, pero se me encendió la lucecita en un momento determinado cuando habéis hablado de qué se pueden hacer los y las profesionales, ¿no?, en el ámbito de la salud. Entonces, yo ya notaba, pues, introducción de la mirada de género, el reconocimiento del componente sexogénero en las enfermedades, en los tratamientos, y ahí es cuando se me vuelve a encender la lucecita y digo, ya, pero para todo esto los profesionales y las profesionales tienen que estar formadas y sensibilizadas. Y aquí es cuando aprovecho este foro para hacer una reivindicación. Me sale la rama sindicalista. No hay formación y sensibilización, lo siento. Este año hemos empezado a hacer unos cursos formativos dentro del sindicato y yo me he encontrado con que enfermeras y enfermeros de 35 a 50 años era la primera vez que oían hablar de esto. Entonces, lo dicho, aprovecho este foro para hacer esa reivindicación, más formación y sensibilización, por favor, a los profesionales y a las profesionales, porque ya hemos visto que, como decía la compañera, es básico para la salud. Gracias. Yo creo que, Carmen, vas a hablar algo de eso a la tarde, ¿no? Bueno, tratar lo difícil que es luego que se introduzca en la práctica. Hola, buenos días. Soy Elena Díaz-Ereño, soy médica y profesora de la Universidad en la Facultad de Medicina, profesora de Fisiología. Quería hacer una aportación en relación al cuidado que las mujeres hacemos hacia nosotras mismas y hacia nuestras familias, nuestras parejas. Me parece que hay que ponerlo en valor, ¿no? En valor en una sociedad productiva y reconocerlo. Tanto las personas que cuidan a otras, mujeres fundamentalmente, y considerar que nosotras, si vivimos más años, si producimos con mejor salud en este sistema, pues eso hay que considerarlo como algo positivo. Gracias. Antes de dar la palabra a otras personas, aprovechando, no te vayas mucho, porque aprovechando que has dicho que eres profesora, ¿no?, en la Facultad de Medicina, ¿qué nos puedes contestar a esa reivindicación? ¿Cómo se está enseñando, si es que se está enseñando, bueno, formando a los y las estudiantes de medicina, enfermería, hay algo de mirada de género, es voluntarista, se está pensando en introducirlo. No sé si además alguien por aquí quiere contestar a las informaciones. Tengo por ahí alguna compañera también. Bueno, pues en octubre del 18, entre el 18 y el 17 y el 18 de octubre, vamos a organizar una jornada sobre investigación en salud con perspectiva de género, que está invitada, Carme Vaz, que han sido citadas, Lucía Artarcoz y Mariana del Mar Calvente. Entonces, estamos en ello porque es un grupo de profesoras, pues tenemos esta sensibilidad. Hemos empezado también a revisar los textos de medicina, a invitar a nuestros compañeros y compañeras que reflexionen sobre el tema, soportando los primeros comentarios, cuando estamos comiendo, cuando decimos por qué, qué os interesa, qué venís con este rollo, ¿no? Bueno, pues sí, sí, estamos algunas personas, igual no muchas, pero sí, estamos intentando abrir la brecha en una facultad que está llena de mujeres, pero que todavía hay muchos modelos masculinos que forman parte de nuestra formación. Y sobre todo, pues las escalas de poder o los bandos, pues todavía son masculinos, no porque sean hombres, sino por mentes masculinas, ¿no? Estamos en ello y lo difundiremos en la red y, pues, estáis invitadas e invitados todos también a participar en esa jornada. Gracias. Gracias. Por aquí había... ¿No? ¿Aquí? Sí, por supuesto. Respecto de la docencia como profesora, decir que en la reforma de los planes de estudio del espacio europeo trabajamos muy denonadamente por introducir de forma troncal la enseñanza de la perspectiva de género que entraba perfectamente en lo que se estaba demandando de una formación en valores. No entro de forma troncal, sino como asignaturas optativas. Creo que hay siete facultades en España de medicina que tienen alguna asignatura optativa. En Zaragoza llevamos desde el año 96, o sea que son unos cuantos años, enseñando una asignatura de carácter libre o voluntario y se va a continuar en el siguiente plan de estudios. En enfermería está previsto, pero todavía no se ha puesto en práctica y efectivamente está en el máster en enfermería, pero no en los estudios de grado. Y en el momento en que conocen que existe todo este mundo, se rasgan las vestiduras. O sea que es interesante que promovamos un estudio más o menos regular y para todas las titulaciones sanitarias, aunque los problemas son muy distintos en medicina y en enfermería y por muchas cosas. Perdón, soy María Eugenia Molinero, trabajo en la Comarca de Margen Izquierda de Salud Pública. Lo que quería comentar está un poco en función de lo que estabais hablando ahora, porque cuando habéis hablado del artículo de Nature, sobre la perspectiva de género en los estudios y todo esto, creo que era del 2007, ¿no? Y Nature es una revista de 2007 o 2010, pues peor. Porque es una revista bastante generalista, entonces se supone que todo el que tiene algo que ver con el mundo científico tendría que leerla o por lo menos tener una idea de qué dice. Entonces, me sorprende mucho que cuando habéis estado hablando del infarto de miocardio, pues ha hecho un comentario así como de que, bueno, vamos a ver si por favor nos hacen caso respecto a estos resultados que tenemos aquí. Y a mí me ha parecido como, bueno, ya no me choca nada de lo que oigo ni de lo que leo sobre este tema, pero vamos, me ha parecido escandaloso que estamos aquí todas hablando de una herramienta de investigación, porque el género es una cuestión que nos aporta una información que no nos aportan otras herramientas, ¿no? Luego es algo que tiene que estar, pero de ya, o sea, sin ninguna discusión, en todos los ámbitos científicos y perfectamente incorporado al ámbito científico, porque es una herramienta científica. Entonces, yo me pregunto, y es mi pregunta concreta, ¿tiene alguien algún estudio, idea de algún estudio sobre, no sé, este tipo de estudios de género, en qué revistas de impacto se suelen publicar, si hay algún estudio que nos pueda informar por qué una cosa tan importante no tiene una visibilidad? Porque yo, por ejemplo, tengo compañeros técnicos de salud pública que me discuten que exista el patriarcado. Entonces, claro, si tengo que empezar a explicarles que existe el patriarcado y que es real, pues a lo mejor tenemos que volver a 1900, no sé. Pregunto. Ahí yo me lanzo a la piscina diciéndote que la última parte de tu intervención ya es la propia respuesta a tu pregunta. Es que hay que volver a veces a cuestiones tan básicas, ¿no? Bueno, voy a dejar que comenten las ponentes que son las expertas en este campo, pero ya hay varios institutos específicamente dedicados al estudio de género y salud. O sea, no ya solo de género en general, en distintos campos de investigación y otros mundos, ¿no? Sino específicamente. Yo recuerdo a uno canadiense, pero bueno, seguramente mis compañeras de mesa pueden daros más información. Y evidentemente hay revistas especializadas también, ¿no? Con lo cual supongo que es una cuestión de, efectivamente, de facilitar la difusión, ¿no? La amplificación de los avances y de la evolución en el pensamiento. En Europa ya se está intentando, desde hace unos años, efectivamente, hacer hincapié, incorporar la participación de las mujeres en todo este ciclo, el metabolismo de la ciencia y el ciclo de la investigación, para conseguir precisamente que esos artículos, como el que ha citado Elena, del 2010, cada vez sean menos frecuentes y menos llamativos porque se vaya corrigiendo el sesgo que todavía existe. En el País Vasco, con datos del 2011 proporcionados por BIOF, la Fundación Vasca de Investigación y Innovación Sanitaria, resulta que los proyectos de investigación solo son IPS mujeres, el 35%, y este 35% de IPS mujeres solicita o consigue el 25% de la financiación de esos proyectos. Y, curiosamente, esto podría ser también equivalente a otras esferas, curiosamente, igual es una coincidencia, pero igual no, otras esferas, por ejemplo, las mujeres empresarias o emprendedoras, que también solicitan menos dinero a los bancos para empezar sus proyectos empresariales. Claro, en el ámbito de la economía lo que se ve es que las mujeres empresarias o emprendedoras tienen habitualmente, están más relacionadas con empresas de servicios que probablemente necesitan menos financiación. En el ámbito de la investigación habría que ver qué tipo de proyectos desarrollan y si esa petición, digamos, de financiación es lógica o responde también a estas construcciones sociales y culturales. Pero es evidente que la variable de género tiene que estar como una variable más en la investigación y eso yo creo que aquí hay que pasar por la mente de la teoría porque yo creo que eso no se puede, nadie lo discutiría hoy, espero, y sin embargo en la práctica se ve que está costando todavía. Yo lo decía, hay revistas específicas de género, ayer me di cuenta que había una que era Gender Medicine que dejó de editar en el 2012, pero lo que sí, yo creo que hay revistas más sensibles al género en general, al género o a las desigualdades sociales, porque el Journal of Epidemiology and Community Health, por ejemplo, publica cosas así, pero efectivamente yo no conozco específicas de género. Si me permitís, claro, esto que estás comentando sí que me parece grave, porque se haya descubierto en estos últimos años una herramienta tan importante que desvela informaciones muy importantes, no solo para las mujeres sino también para los hombres y que, o sea, no se trate como una nueva herramienta, como una más, una herramienta más en el estudio científico, me parece muy grave, muy grave, es mi opinión. Cuando planteamos en Zaragoza el curso de doctorado y cuando integramos en el máster de Iniciación a la Investigación en Zaragoza un curso de género, hubo de todo, y mucha broma, y mucho de todo, o sea, que realmente se entiende mal. El mejor argumento que yo he encontrado en los últimos dos años, porque hace tres años que es una novedad, que aparece, es decirles, y les callo, que en eso que es tan valorado por todo el mundo que es las revistas de impacto, en la Journal of Citation Reports, JCR, no sé cómo lo llamaréis aquí, el ISI, en esa base de datos, hay un campo específico de revistas de Women's Studies. Entonces les digo, calla, que es que hay un área que ya está en ISI. Dices, sí, sí, entonces miran las revistas, entonces, bueno, ellos no sé si lo mirarán o no, pero hasta ahí, es decir, que es un campo tan instituido a nivel internacional que ya incluso es un área especializada de revistas. Cuando publicamos nosotros el libro hace tres años, hice la última revisión de todas las revistas que en PAFMED, que es otro campo, en PAFMED son revistas que están incluidas en el campo de Women's Studies, que son 13, o sea, en el año 2010 o 11, no me acuerdo, o sea, en el 2010, en noviembre del 2010, creo que hice la revisión, eran 13 revistas, que están todas en inglés y se llaman, pues, con los nombres que nos podemos imaginar, son las que están tipificadas como revistas de salud de las mujeres, en el sentido muy anglosajón de salud de las mujeres, que es morbilidad diferencial y salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y luego hay muchísimas revistas, casi todas las revistas de salud pública, algunas también de patología digestiva, que están introduciendo cada vez más estudios de género. La producción científica es muy alta, o sea, cuando miramos estudios de género en el título, que es la búsqueda que hicimos, lo podemos buscar con los descriptores, que ya es un problema, pero con el título salen miles. Y el decirles, el último argumento, que desde enero de este año existe el descriptor sexisme, con su definición y con su campo semántico y su relación de ramas y del saber, que la incluyen, pues, bueno, todo eso forma parte del trabajo que hay que hacer, que es educar a los compañeros de claustro, o sea, los compañeros profesores, la compañera de fisiología, pues, estará muy de acuerdo, probablemente. Es que, y eso en los centros de salud, o sea, eso en la facultad, pero en los centros de salud, pues, yo creo que lo mismo, y en cada uno de los territorios, incluida casa. Si quieres la lista, luego te la paso, si quieres. Sí, Egunon. Bueno, soy Teresa Nullo, no soy del campo de la salud, soy, bueno, de formación doctora en químicas, pero trabajo en didáctica de las ciencias y en formación del profesorado. Entonces, no iba a intervenir porque no es mi ámbito, pero sí que, como ha salido el tema de la formación, pues, me parece que es, aprovecho este foro para denunciar, como muy bien ha dicho Consuelo, ha dicho que hay siete universidades españolas que en medicina han introducido alguna asignatura. Bueno, primero, ya es grave que solo haya siete de todas las que hay en el Estado. Segundo, es grave que en medicina no lo haya, pero también, diréis, es gravísimo que no lo haya en educación, en formación del profesorado. Tercero, yo siempre quiero aprovechar estos foros para denunciar cómo nos engañaron, no sé cómo usar la palabra, porque cuando se gestó todos los nuevos planes de estudio del Espacio Europeo de Educación Superior, hubo un movimiento estatal para conseguir asignaturas de género en todas las carreras, troncales, etc. Bueno, se fue y hubo un momento en que ya se habían concedido generalistas y no se sabe por qué, al final, a la hora de grabar planes de estudios, el ordenador no permite la pestaña… Bueno, desaparecieron, por lo menos así, ¿no? Es que suena chiste, pero… Y lo más grave es que la ANECA, en foros que ha habido, que se van realizando de todas las direcciones de igualdad de las universidades, etc., en uno muy claro que hubo en Santander hace años, la ANECA no tenía… O sea, un criterio de validación o de aprobación de los planes de estudio entonces era que cumpliera la perspectiva de igualdad o equidad de género, pero se la saltó, no la valoró. En esa reunión la directora entonces de la ANECA dijo que para las certificaciones o acreditaciones que se iba a tener en cuenta. No me lo creo, no sé, ojalá. Y bueno, entonces, además unido, yo estaba pensando, como decía Elena, en el campo de la medicina ya no solo es que haya asignaturas específicas de género, pero es que yo pienso que una persona, una docente o un docente de medicina, no sé, cuando explica cardiología o cuando trabaja, que no cuente o que no trabaje o que no analice casos como vuestros estudios, es que no es buena ni profesional ni docente. El rigor científico ese que tanto se reclama, ahí brillaría por su ausencia, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa reflexión. Y luego por unir con lo de la investigación y los fondos en la dirección de igualdad, o sea, en la comisión de la Dirección para la Igualdad de la UPV, pues se lleva años para conseguir el cumplimiento del primer plan de igualdad, analizando, bueno, por un lado el diagnóstico en las asignaturas de la perspectiva de género, que es lamentable los resultados, y ahora se estamos ultimando uno sobre la investigación. Entonces, sí que se ha visto, no sabemos las causas porque solo tenemos la foto, como dice Yasoni Astola, que es la directora para la igualdad, tenemos la foto, ya veremos que los proyectos de investigación en general, donde la IP es una mujer, reciben menos dinero. Pero no estoy diciendo que se les dé, igual es que lo piden o lo pedimos menos, no lo sé, pero bueno, hay una cantidad de reflexiones ahí para hacer grandes. Y bueno, no me voy a extender más. Gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta o reflexión? Teresa, gracias, porque me has dado tiempo para respirar. Es que antes yo creo que ya me ha acelerado y no me ha dado tiempo como a situarme, ¿no? Efectivamente, eso es que la Dirección de Igualdad nos está apoyando, estamos colaborando personas que tenemos esa sensibilidad y se han hecho esa revisión de textos. Además, nos ha dado ayudas para poder investigar con perspectiva de género. Hemos hecho un estudio durante tres años de la salud del personal docente e investigador y el personal de Administración y Servicios de la UPV, que es a través del Servicio de Salud Laboral, colaboraron también con esa mirada de género. Todavía estamos con los 10.000 datos que tenemos para poder sacar eso a la luz. Y la Igualdad nos ha facilitado poderlo presentar el 8 de marzo, poder ahora organizar esta mesa redonda. Y eso, tenemos luego una labor que no se ve, pero que es con el compañero de al lado diciendo que te gusta el tema, te parece, aunque lo primero que digas, ¿pero para qué? ¿Por qué te lias con esta historia? ¿Qué más da que haya en un tribunal de tesis doctoral hombres o mujeres? ¿Qué más da? Y entonces son discusiones que al final se te amargan un poquito de la comida, pero que es así como vamos a ir construyendo este camino. No era más que eso. Gracias. Aquí Carmen tiene una pregunta, no sé si alguien más. Disculpas porque, como somos invitadas, pues abuso simplemente porque vengo muy poquito aquí. Compartir la preocupación de esta compañera y recordarnos que cuando Bernardín Heley publicó el síndrome de Jentel en el Lancet era 1991 y que pasaron más de 20 años y que cuando en Asturias hace dos meses se evaluó el cambio o no cambio en relación con la publicación del Ministerio de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica, que teóricamente incorporaba la perspectiva de género, la conclusión es que no hubo mejora. Entonces, la preocupación que plantea la compañera yo la recojo y me gustaría que nos la lleváramos. En relación con lo que plantea la colega de arriba, efectivamente yo creo que el cuidado es un valor, pero es un valor para hombres y mujeres, porque en Asturias cuando investigamos el tema de la cardiopatía isquémica, que investigasteis aquí también en Euskadi, y nos preguntamos por qué las mujeres tienen una mayor letalidad, descubrimos efectivamente que las mujeres llegaban a urgencias una hora más tarde. A partir de ahí hicimos una investigación cualitativa con grupos de mujeres para desentrañar por qué llegaban más tarde. Y los dos factores determinantes eran, uno, que las propias mujeres no identificaban, no se identificaban que podían estar teniendo un infarto, lo que es carga, sin duda, del sistema sanitario, que es quien educa o no. Y dos, las mujeres antes de acudir a urgencias cumplían con todas sus tareas domésticas, todas, y llegaban tarde a urgencias. Es decir, que en este caso el cuidado de los demás a las mujeres les costaba la vida. Nada más. El otro género seguro que se apuntaba. Hola, buenos días. Soy María Jesús y soy trabajadora social, con lo cual soy bastante analfabeta en todas estas cosas que estáis diciendo. Pero mi trabajo sí consiste en tener relación con las mujeres. Entonces, sí que he visto que Elena ha hablado del programa de detección del cáncer de colon, el del cáncer de pulmón. Y luego sí que me he asustado con ese dato que a mí como mujer me influye, de que yo no sabía que tenía tanto riesgo para un infarto agudo de miocardio. Y si lo tengo yo, también lo tienen todas las mujeres con las que yo estoy. O sea, una vez que nos abandonan los estrógenos, ahí te quedas, porque nadie nos ha dicho nada de eso que yo te he oído a ti. De verdad, ¿eh? Entonces, si todos esos estudios que hacéis están sirviendo para hacer campañas de prevención, como la que ya está, bueno, pues el cáncer de colon, que está ahora ya. El cáncer, prevención del cáncer de mamá. Yo soy una mujer mastectomizada. Sé lo que es pasar por eso, sé lo que es la prevención. No me llegó a tiempo la carta del gobierno vasco, me lo detecté yo. Entonces, pienso que ese estudio tiene que servir para poner en marcha unas medidas educativas y que las mujeres sepamos reconocer esos síntomas y sepamos que lo que tenemos que hacer es dejar la cazuela y ir al médico a todo correr. Entonces, tenéis que poner en marcha campañas a través de asociaciones, a través de ayuntamientos, a través de lo que queráis. Porque para mí ha sido una sorpresa. Vosotros perteneceis todos a la clase médica. Yo no tenía ni idea. Yo siempre pensaba, las mujeres tenemos menos infartos. Claro, hasta que he visto que ha habido un momento en que se junta y que de repente nos disparamos. ¿Vale? ¿Sabes? La cuestión es que no es un tipo de enfermedad como puede ser un cáncer. Te pueden estar haciendo un electro aquí y cuando sales por la puerta te da un infarto. Pero realmente, y que se trata de caracterizar bien el infarto. Porque claro, esos síntomas que tenemos las mujeres son mucho más inespecíficos. Y entonces, tampoco es que nos asustemos y que ahora cada vez que nos haga simple que estemos pensando que nos va a dar un infarto. Pero sí que es cierto es que si acudes al médico y te empiezan a decir si te es preocupada o si tienes alguna ansiedad, pues le puedes decir no hazme un electro. Porque sí que yo una vez que estuve dando una charla de estas, me impresionó porque se levantó una señora del público y me dijo, parece que ha estado contando mi caso. Pues se debió tirar la señora día y medio del ambulatorio al hospital y solo le daban ansiolíticos. Porque si eso se asocia con que has tenido algún problema personal, ya es muy difícil. Entonces, sí que yo estoy de acuerdo contigo. Se trata de difundir y estos foros yo creo que sirven para difundir. Cada uno de nosotros y cada uno de nosotros podemos difundir a nuestro alrededor. El infarto es menos frecuente que en los hombres, pero cuando te da un infarto te ha tocado el 100%. Porque todos los argumentos también durante años que ha valido es que como vivíamos más y pues que investigar con perspectiva de género era poco menos que una cosa que no tenía mucho valor. Y aunque el infarto sea menos frecuente, pues el infarto de las mujeres tiene que ser tratado igual que el de los hombres. Pero eso viene también con que se investigue desde y que si van a hacer un cateterismo, pues que la agujita tenga el calibre apropiado. Y otro detalle, bueno, ya es que esto del infarto es un pozo sin fondo. A las mujeres, por ejemplo, también descubrimos que hacían menos pruebas de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo que consiste en poner unos electrodos, es una prueba incómoda para una mujer mayor en una cinta. De manera que involuntariamente se les hacían menos, hasta que han descubierto, pues nada, un corsé que lleva incorporado los electrodos. Se pone a la mujer el corsé, está en igualdad de condiciones que un hombre para hacer la prueba de esfuerzo. Y todo eso viene pues por tener esa mirada, que piensas en cuál es la mejor manera de que una mujer pueda hacer una prueba de esfuerzo. Pero si solo la estás mirando en hombres, eso, sin más. Solo quería hacer un apunte respecto a lo de discutir. Yo creo mucho en la medicina preventiva. Siempre he creído y me la he trabajado y me la sigo trabajando. Pero el sesgo de género existe. O sea, a mí, para que me crean los pacientes, no vale con que yo sea médico. Tengo que demostrar durante dos o tres años mi palabra para que me reconozca en el trabajo. Y yo estoy pidiendo, o recientemente he pedido por escrito, que hay determinadas cosas que no por ser yo un médico y ser mujer, y no es un caso particular mío. Hacemos terapia a grupo, las enfermeras por un lado, los médicos por otro. Pero es que se tiene que dar con el sello de osaquidecha, información por escrito, para que yo la pueda imprimir. Y ya no es que solamente la diga yo, que soy su médico. Y encima soy mujer. Porque si yo llego a ser hombre, estoy convencida que el mensaje se recibe otra forma. Y no es un sesgo personal mío. Es algo que trabajamos muchísimo en la consulta y entre los compañeros, porque nos sentimos realmente frustradas que nos dedicamos a esta profesión. Me refiero a la profesión sanitaria. Bueno, pues tomamos nota de todas estas sugerencias y comentarios. A mí me da la impresión que hay dos grandes áreas. El estudio de género tiene muchas facetas, pero en este campo me está pareciendo que hay dos grandes áreas. Una la que tiene que ver más con los factores biomédicos y la propia investigación, digamos, clínica, sanitaria. Y otra que tiene más que ver con esos determinantes sociales y culturales. Y os lo dejo simplemente como reflexión para el café ahora, porque igual vuelve también en la próxima ponencia. Puede darnos la sensación de que los avances científicos, tecnológicos, nos van a ayudar en la determinación de los factores biomédicos con la medicina llamada personalizada. Es decir, nuestros componentes genéticos, epigenéticos y tal. Y eso puede parecer que técnicamente va a avanzar más o menos rápido. Y también igual nos puede parecer, por lo que se ha comentado durante toda esta mañana, que son precisamente los determinantes, no tan biomédicos, sino sociales y culturales, los que nos está costando más. Bueno, ahí lo dejo. Nos vemos a las doce y cuarto. Por favor, ser puntuales por respetar a las ponentes. Y ahora nos vamos al Hotel de la Villa. Gracias. Un aplauso para Elena y con su... Gracias. 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 Gracias.